Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el Mercado 28 en una nueva grabación aquí con el candidato Erick Estrella, que es candidato independiente. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Estamos visitando este Mercado 28 y poniéndonos a las órdenes de todos los locatarios que se encuentran en este lugar, que para mí es importante darles una atención muy debida y personalizada. Tengo entendido que el problema que tienen aquí es la activación económica, que está muy baja. No vemos mucho turismo, no vemos mucho movimiento de gente, ni siquiera locales. Y obviamente esa es mi preocupación, aparte de tener un ordenamiento en los estacionamientos, que veo que están muy maltratados. Entonces ese es el motivo. Aparte de esto, es presentarme para que conozcan una opción diferente, que hay un candidato independiente que está dispuesto a trabajar para la gente y con la gente. En estos 11 días de campaña, ¿cómo lo ha aceptado la ciudadanía? Pues creo que ahorita que empezamos a caminar, los mismos personas me reciben con mucho cariño. Hay veces que pues de plano, con el trabajo que traen, pues lo respeto, no interrumpo sus labores. Sin embargo, he intercambiado números telefónicos, estoy intercambiando el Facebook también. Pues lo que la gente pues ya veo que está cansada de los partidos políticos porque ya no quieren más mentiras. Quieren soluciones. Y yo ofrezco una solución innovadora, distinta y fresca. Porque vengo de abajo, conozco las necesidades. Aparte, conozco y tengo el dominio de las leyes, que esto va a poder ayudar muchísimo a que se pueda comprender bien, de manera armónica, la aplicación de las mismas en el desarrollo de cada proyecto que vamos a realizar. ¿Cuáles son sus propuestos? Tenemos seis ejes rectores. Tenemos el tema de seguridad, tenemos el tema de la incentivación económica, transparencia en el gobierno, tenemos el tema de lo que son asentamientos irregulares que hay que atender inmediatamente, tenemos lo que es la infraestructura, tenemos varias cosas entre ellas. Son muchísimas, son muy grandes, pero todos ellos son ejes que van a trabajar específicamente, que van a desarrollar durante todo el camino de la campaña. Vamos a hacer pequeñas cápsulas explicando de qué trata una, cada una de ellas, pero sobre todo, y sin afán de ser un botín político ni nada, la seguridad. La seguridad para nosotros es un punto muy, muy importante, en el que tenemos que participar de manera tripartita a todas las personas, empezando desde la profesionalización de nuestros policías, dándoles equipo y todo lo necesario para que ellos puedan tener su trabajo adecuado y digno. Tenemos que darle seguridad a sus familias y tenemos que aplicar correctamente lo que dice la Ley Federal del Trabajo, que son cosas que les pertenece por derecho. Adicionalmente, invitaremos a todas las asociaciones civiles u ONGs que están trabajando para la prevención del delito o para el problema de adicciones también. Y por otra parte, también hay que invitar a la sociedad y a los empresarios a que nos ayuden. Debemos trabajar de forma armónica los tres puntos para que podamos tener más certeza en la seguridad. Es desde ahí, desde la raíz, es donde empieza la seguridad. No podemos tachar a los demás si nosotros no hacemos nuestro grano de arena y no ayudamos a que esto sea posible. De ganar usted, ¿cómo va a fomentar la generación de empleos? La formación es muy importante, se pregunta muy importante. Tenemos que empezar por la seguridad, tenemos que entrar por la educación. Para mí, el Mercado 28, así como los tianguis, así como los bazares que tenemos, son la primera línea económica que hay. Y hay que darles los elementos, hay que facilitarles todas sus licencias de funcionamiento, hay que trabajar también sobre beneficios fiscales que les ayude a que puedan ellos activarse económicamente sin que tengan la necesidad de caer en actos ilícitos que corrompan o les perjudiquen para hacer pagos más altos y en lugar de trabajar para ellos, trabajen para el sistema o para otras personas. La inseguridad es un flagelo que afecta a la ciudadanía. ¿Cómo piensa combatirla? Pues hace un momento lo comenté, de forma tripartita, hay que atender a la policía de manera eficaz, tener todo el equipo y las herramientas, mejores salarios, hace rato lo comentamos. También invitar a la sociedad civil, a los empresarios, hay que invitar a las ONGs que trabajan para la prevención del delito y para la gente con problemas de adicciones, hay que trabajar de forma tripartita. Esa es la forma como vamos a empezar a trabajar de raíz, no hay otra forma. A diferencia de sus contrincantes que están respaldados por un partido, ¿usted rema contra corriente? Honestamente es una fortaleza. Sí remamos contra corriente, pero esto nos fortalece más, porque somos un trabajo honesto, un trabajo seguro, un trabajo que no necesitamos comprar conciencias, no necesitamos darle ni un peso a nadie, ni despensas, ni tampoco presionar a los del mismo sistema municipal o gubernamental, donde se encuentran en este momento, para votar por alguien. Por ahí he visto algunas noticias en donde están obligando a las personas que trabajan, a los trabajadores del ayuntamiento, a los mismos trabajadores de la policía, a votar por otra persona. Eso es injusto, es anticonstitucional. Yo les invito a todos ellos que no tengan miedo. No pasa nada, son 30 días, 35 días que faltan de campaña, es poco lo que falta. El 6 de junio, ellos pueden hacer la diferencia y pueden cambiar realmente y salirse de ese yugo que los tienen hincados por muchísimos años. La pregunta es, ¿hasta cuándo lo van a permitir? Todo depende de ustedes, no depende de mí. Yo solo soy una opción más, un ciudadano comprometido con el pueblo, comprometido con mi gente, que conozco perfectamente las necesidades que tenemos y cómo tenemos que hacerlas para que funcione. El Mercado 28 es un lugar icónico, pero luz abandonado y en malas condiciones. ¿De ganar usted lo mejoraría? Totalmente, y no solo el Mercado 28, igual el 23, el Kiwi. El Kiwi fue uno de los principales y de los primeros mercados que hubieron en Cancún y están olvidados. Si caminamos por allá, que más adelante vamos a tener la oportunidad de caminar en esa zona, nos vamos a ver que están totalmente deplorables. Tenemos que activar todos los mercados, todas las áreas que hablan del comercio, los tianguis también, hay que continuar con ellos, con respeto y armonía para que esto pueda funcionar. Amigos de Cancún Channel, muchas gracias por seguirnos sintonizando y seguirnos acompañándonos para conocer más a fondo al candidato Eric Estrella, aquí en el Mercado 28. Nos vemos en una próxima transmisión, así como acaba de decir hace un momento, vamos a visitar otros más lugares y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.